Las mujeres que son bien mentirosas No, dicen ahora No, 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 no Un besito también ¿Qué hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que hay manchado ahorita? Ahora, ahorita ¿Qué? ¿Cómo que hay manchado ahorita? Ahorita se lo vamos a hacer, ¿sabes? Después de estar ahorita No, no, no demieller Aplausos De a... Aplausos De a... cuando se quisiera y seguiese entregándote todo tu corazón para que vivas bien tu amor y tu amor cuando todo es que te amas morido vino y vino triste y suerte te he descendido y un maldete te he descendido y 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 te he descendido que en esta hora que en esta hora y te he descendido y te he descendido lo que hiciste de mí que esta vez no llevo conmigo con este amor por mí la desesperada dos no llevo conmigo 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 ¿por qué? ¿por qué me voy a decir así? no, no, no no, no, no no, no, no ¿por qué me van a decir así? ¿por qué me vayas? ¿por qué llevaste algo así? ¿por qué me vayas nunca? ¿tú lo has hecho hoy? ¿cuándo te vayas? ¿qué es lo que hiciste? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.